Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal Pero antes suscríbete a este canal y una vez que te hayas suscrito activa la campanita de notificación para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos Y es que como sabemos este partido no será transmitido en algunas ciudades y así que si tú no te lo quieres perder crack Te recomiendo que me regales un minuto de tu tiempo que te suscribas y que dejes tu buen like Y bueno cracks tremendo partidazo tendremos cuando el equipo de León La Fiera busque aprovechar su localidad y recibe en cancha del estadio Nou Camp a las Chivas Así es amigos el equipo de León como recordaremos se encuentra en la posición número 13 de la tabla general con apenas 5 puntos Ojo amigos La Fiera viene de caer la jornada pasada 2 a 1 ante el equipo de Pumas Pero en su participación en la Conca Champions viene de sacar la victoria por lo que llega bastante motivado y ahora ante las Chivas buscarán sacar los 3 puntos Las Chivas por su parte la jornada pasada viene de caer 3 a 1 en casa ante los Tigres Cracks las Chivas se encuentran en la octava posición con 7 puntos y bueno el día de hoy buscarán sorprender a León y sacar los 3 puntos Y bueno cracks el partido entre León y Chivas lo podrá seguir por la señal en vivo de Fox Sports y dará inicio a las 9pm hora del tiempo del centro de México También puedes buscarlo aquí mismo en Youtube en un canal llamado Marca Claro y aquí lo estarán pasando gratis y además totalmente en vivo Como quiera aquí abajo en la descripción te dejo un link que te llevará directamente hasta ese canal para que tú lo puedas ver totalmente en vivo Amigos hemos llegado al final de este video no olviden dejar su buen like y sin más que agregar nos vemos para un próximo video